Música ¿Cómo explicarme todo esencial? ¿Cómo invitar de mis amores? ¿Por qué te decís mi amor? No te considero esencial Y por lejos que te ofendes Jamás, jamás te lo olvido Tú serás siempre mamita Tú serás siempre mamita Tú serás siempre mamita Que has sido nuestra morada cantar, donde te voy a vivir, a luz de nuestras noches, en nuestras mañanas, la vida de mis amores, jamás la voy a ser el olvido. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mamita de mis amores, jamás la voy a ser el olvido, mamita de mis amores.